Que se lo go, se lo go, tengo calderón pa' que retoce, vuelo a nuevo, me siento a ti en la mía, mami, dando bien perfumado y la paca por si no fías que me entreguen. Vienen, se desplazó, es que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, le porten a su hogar, y si te sé que vamos a ser maldades. Me va a su pulpo, cuando yo le tire mi susto, en la cintura traigo mi tuto, mami, yo quiero. Agarraste por el pelo, mientras te tiro mi lengua en celo. Yo soy el mate, no quisiera que tu cuerpo ablarte, con esta bambú hace un sworn desastre. Me dej bull måste, que yo dia, que tú sabes que yo hago cae y lady. Soy el number cuando es más monstruos que los que Michael Ray. Esto para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se los docen, oye esto es para ustedes pa' que se los gocen, pa' que se los gocen, pa' que se los docen. Para esto friki, 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 friki tona. Dale a friki, conea, por esto friki, 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 friki tona, después el friki tona. Ay papi Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena, pasando todo mismo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que me pare el equipaje Dale que no te cuentes viajes Báilame con nena que seas bien salvaje Cuéntenle coraje, ni no tiene raje Ya estaba jodale Que nos vamos pa' la guerra en el Pará Sato de amor con tu tigre en el teatro Tienes ganas, voy a servir porque tengo ganas A jugarme por la cana Vamos a bailar y después sin tener Nos vamos a seguir El rojo por Latinoamérica de Martín Los del Rolimpín de Arenas Porque vinimos a aparecer y no pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena, pasando todo mismo Es que me voy yo Agarrala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar que va a tomar Que duro Dale, dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' que se muevan las chales Pa' que se muevan las chales Se viva la sotala, se viva Se viva y se maquilla Se viva y se maquilla Tranquila chiquillo, te siento en mi silla Si tu vas a ser mía El don te desafía, seguro en mi vida Cuidado si te tira y si tu novio se activa Yo activo la guerrilla Y si el bote te lo pilla, no le va a dar ni coquilla Dale, dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' que van los anormales Y al que se repale, bote el dale Dale, dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' que van los anormales Y al que se repale, bote el dale Me dicen mami que esta noche tu traigarele Dale papi que tu suelta como gavete Ya no en casa, no te lo iluminó Sálvete, que se tiren que tu suelta Como gavete, hay una fila Escalita en que tu suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que tu suelta como gavete La vecinita Tiene antojo Antojo que quiere resolver Vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita Tiene un gato